¡Ey! ¿Qué? Es el canal principal, obviamente Pero bueno, y me apetecía, me apetecía Jugar ya a Advance Y a esta serie Vamos a ver, tenemos esta clase Y vamos a, vamos a pillarla Vale, partida recién empezada Eso es bien ¿Por qué 5 contra 2? ¿Por qué 5 contra 2? Esto que es una broma Vale, hay alguien por allí, ¿no? Va a saltar por aquí No, no parece que vaya a saltar por aquí Son solo dos, tío, son solo dos ¿He visto algo rojo ahí? Sí, he visto algo rojo ahí Como que hay uno ahí Como que hay uno ahí, pero... ¿Ese uno que hay ahí qué? Me voy a acercar ¡No! ¡Campés ahí! ¡Se quedan los dos esperándome, tío! ¿Pero qué es eso normal? ¿Ha entrado más gente? No, sí, sí, ha entrado más gente Vale, ya son 5 Vale, ya son 5 Ya son un equipo entero Bueno, no, entero no Pero... Casi Vale, a ver Vamos a tirar unas Entex por ahí A ver, ¿por aquí va a venir alguien, no? ¿No va a venir nadie? No, claro El problema que tengo Es que al no llevar ventajas Vale, lo mata a este Al no llevar ventajas Me vengan en el radar Cuando hago Los Dases O cuando hago el salto doble Vale, te he visto Te he visto, imagina Adiós Me mata, me mata Vale, hay otro ahí ¿Hay otro ahí? ¿Hay otro ahí? ¿No se va a asomar o qué? No, no parece que se vaya a asomar Y por allí tampoco Vale Me meto por el medio Me meto por el medio Venga A saco Venga, ¿sale alguien por ahí? Bueno, a saco no Vale, a saco no Eh, ¿tú qué haces aquí? Máquina Y hay alguien más Hay alguien más Pero no sé dónde está Salta Joder Salta Me he quedado decogido Eh ¿Están apareciendo aquí a la derecha? ¿No? Están apareciendo gente de mi equipo Vale Ahí hay uno Efectivamente Ahí hay uno Vale, ¿he escuchado? He escuchado Lo había escuchado Lo había escuchado Pero no sabía dónde estaba Había acabado matando A ver Subimos aquí Subimos aquí Subimos aquí Subimos aquí ¿Y aquí qué? ¿Qué hacemos? No hacemos nada ¿Por qué hay un tío campeando ahí arriba? Joder Es que quiero saltar Y lo que hago es subirme ahí Increíble No, no Increíble Increíble Vale Ese que hace ahí, tío Madre mía El respawn está un poco Un poco loco, ¿no? Joder, tío Vale No sé si ha muerto desde la cadera Puede ser Tío A ver El respawn Cálmate un poco Tío ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al respawn de este mapa? Joder Es reaparecer Y tener gente delante ya Joder Mirad Ahí arriba hay uno A ver Me tumbo Que no me vea Vale Esa es la cadera Vale Ya está Tío 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 Es que mirad ¿De dónde sale ese? El respawn es Un poco bestia Un poco bestia Pero mirad, tío Que si reaparecer Y tener gente delante ya Tío Qué locura Tiro en la cabeza ¿Tengo que hacer tiros en la cabeza? Creo que no Pero bueno Nunca Nunca viene mal Nunca Nunca Viene mal Voy a esperar aquí A ver si aparece Al alguno Y hago un tiro lejano Digo alguno Por allí Lógicamente Vale No lo mato Y encima me mata Otro por detrás Porque el respawn Es una locura De verdad Menuda locura A ver Vale Vámonos 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 UAV A ver Vamos a tirar el UAV Y por aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿A aparecerá alguien? Adiós Estaban los dos esperándome Tío Estaban los dos esperándome Chaval Me voy Me voy Me voy No, no me voy No me voy Casi me mata Vale Ahora sí que me voy A ver Tío Tío En serio ¿Cómo? Ah Porque lleva un naval Claro Yo he llevado una Una pistola de mierda Uff Vale Eso ha sido bastante buena El desplazamiento aéreo Que creo que también tenemos que hacer algunos Esa ha sido bastante buena No aparece nadie Por aquí Por aquí sí Por aquí sí Vale Por aquí Yo no hay arriba No sé si me ha visto Tío ¡Tío! Joder Me ha faltado Me ha faltado solo un tiro Tío Para darle Ah Que encima me ha hecho la baja esta Que no es una baja Que es mentira Que Que madre mía Que madre mía Vale Que madre mía Lo vamos a dejar ahí A ver ¿Qué pasa? Quiero morir alguien Sí Por allí parece que hay alguien Con ganas de morir Vale Tiro lejano Tiro lejano Madre mía Tiro lejano Doble baja Madre mía Me tiro por aquí Me tiro por aquí Me vengo por aquí Vengo por aquí Y no hay nadie Vale Mejor Vamos a recargar esto ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese tío ahí parado? Después ha puesto a dispararle a otro Y yo que estaba ahí de casualidad ¿No? Qué bien que suelta la mía ¿Eh? ¿Dónde vas crack? Me había parecido ver a alguien allí arriba Pero no Toma Joder Muérete Johnny PM Tiro el plato No sé si tengo que hacer medallas Tiro el plato Pero yo he hecho una ahora Vale De hecho Después de este De esta partida Debería hacer un recuento Vale Estaba ahí abajo Joder Qué pesado es el Johnny este Tío con la bal Qué pesado Qué pesadilla de hombre Vale Muere Mueres tú Y el problema Es que voy sin ventajas Tío No paran de verme en el radar Y eso es jodido Ya no vamos en cabeza Bastante jodido A ver Aparece alguien Sentex Y si no Pues otra Sentex Y si sigue sin aparecer Pues Si sigue sin aparecer Aparece por detrás Vale Oye Te podrías callar un poco ¿No? Voy a silenciar a todo el equipo Y ya está Tengo un paquete Y podría tirar el paquete Podría tirar el paquete ¿Debo tirar el paquete? Te he visto Asómate También he visto Otro por aquí Este muere Y el de allí El de allí El de allí Es clave matarlo Es clave matarlo Porque es un tiro lejano Asómate de nuevo Asómate de nuevo Sé que hay uno por detrás Vale Tiro el plato Y me voy Me voy Me voy Vete Corre Corre Venga tío Venga tío Había pasado ya esa esquina Venga No me jodas No me jodas Venga Venga chaval No ha fallado balas Este hombre No ha fallado balas Este hombre Vale A ver A ver si por aquí Aparece alguno Y le meto desde la cadera Joder tío Pero es que No Si vas con un Es piquisi de mierda Pues es imposible Que te mate yo De cadera Y en un cara a cara Un cuerpo a cuerpo Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Hay alguno Que va a aparecer Por allí No aparece nadie No aparece nadie Me voy Vale Aquel sí que muere Y sé que Hay uno por la otra zona Pero bueno Yo me vengo aquí Joder Tío Que he tirado No sé ni siquiera Lo que he tirado Tío Si he tirado El reglamento arbitral No Está Está perfecto ¿Por qué? ¿Por qué me ha matado Ese tío? Joder Venga Fuere 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 no Fuere A ver Voy a quedarme aquí esperando Porque va a aparecer uno Va a aparecer Va a aparecer No, no aparece nadie Aparece por detrás Vale Muere Johnny Que eres muy pesado Y ahora que por el otro lado Si que hay gente Será un tío, ¿no? Creo que lo han matado Y me han matado a mí también Por distraerme Vale El paquete no lo he tirado aún Lo voy a tirar ya Venga Total Vale Vamos a venir por aquí Que viene Uf Casi Casi no lo cuento Vale ¿Y hay otro? ¿Otro? Vale Pensaba que no lo iba a matar Lo digo en serio A ver Tenemos aquí una torreta Quedan 40 segundos A ver Torreta ¿Veis esto normal? ¿Veis este respawn normal? Porque yo no Lógicamente Estoy ahí cogiendo mi paquete Con toda la tranquilidad del mundo Sin molestar a nadie Y empiezo a salirme la espalda Qué bestia el respawn, chaval Qué bestia el respawn Joder Es que el problema también de este arma Es que cuando empiezas a disparar Pierdes totalmente la visión Es que no se ve una mierda Va, tío Se me ha ido ahí completamente la mira Joder, un bombardero Pues podría haberlo pillado El bombardero, eh Podría haberlo pillado Pero no 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 ha habido suerte A ver Esto lo puedo plantar por aquí Y No me jodas que estamos ahí campeando No me jodas, tío Esto es lo que me faltaba por ver Que acabe la partida ya, anda Que acabe la partida ya Lo que me faltaba por ver El de Franquito Y al fondo del mapa Campeando detrás de esto Cubriéndose Mira, y encima me hace la killcam Y encima me hace la killcam Pero cómo puede ser tan malo De tardar tanto en disparar Si es que ahí Podrías haber hecho un quickscope Y salir la killcam Y quedar mejor Un poco lamentable Un poco lamentable ser el de Franco Pero bueno Aquí veis 22-18 He quedado positivo al menos Es que tampoco puedo pedir mucho más, tío El Johnny S ha tocado los huevos bastante Con su battle Y después con la spikishi Y... Y madre mía, ¿vale? Madre mía Ojo, EPM3 exterminator ¿Esto qué hace? Sube 2 el daño Baja 2 la cadencia Pues tendremos que probarlo Tendremos que probar Este modelo de EPM3 Pero vaya Ya sabéis que tengo otros modelos Y la verdad es que No hay ninguno bueno, ¿vale? Me tocó el de Elite Pero el de Elite malo, ¿vale? No el de Elite bueno A ver, voy a salir un momento Vamos a abrir el suministro Ojo, ojo, ojo Me podríais haber dado un legendario O algo así, ¿no? Aunque vaya, esta ropa no la quiero yo para nada Pero, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver el tema de desafíos Y llevamos 12 tiros lejanos Son pocos Son pocos Porque son 80 Llevamos 9 sanguinarios de 10 Llevamos 31 bajas Desde la cadera De 80 9 desplazamientos aéreos De 40 24 tiros al plato De 40 Y 96 bajas sin ventaja Sin ventajas De 150 Nos queda Nos queda todavía Nos queda todavía Para acabar la serie Pero bueno No pasa nada No hay prisa Yo ya dije en su momento Que no había prisa Era una serie que nos iba a llevar su tiempo Y seguramente Nos plantaremos en 40 50 episodios No lo sé Ya lo veremos En fin Espero que os haya gustado este episodio Volvemos a esta serie ¿Vale? No penséis que la he dejado Pero Tengo ahora mismo Demasiadas cosas que subir Como para También subir esto ¿No? Es un poco Un poco locura Así que La subiré Bastante de vez en cuando Pero sí que La serie no acaba Y voy a seguir subiéndola ¿Vale? Nada más Espero que os haya gustado este episodio Y Nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós